Me gustaba mucho el trabajo porque nos tocaba resolver problemas, pero quiero hablarles un poco acerca de la mentalidad que yo tenía que llegó al hecho de que me cansara en demasía, llegué a quemarme. Yo me había convertido en un ateo. I believed that there was no God. Yo creía que no había Dios. Now, in my community, there were many people who were involved in religion. Y en mi comunidad había muchas personas que estaban involucradas en la religión. Yo crecí con eso. Lo que yo no entendía era cómo ellos el día domingo podían ir a un lugar y pasar tiempo y recibir enseñanza que no hacían ninguna diferencia en sus vidas. Al final de cuentas, todo eso me llevó a pensar que no había un Dios, que Dios no existía. Que mis amigos y otras personas se habían unido para crear un club. Un club que era más que todo social, porque en realidad eso era lo que esa reunión era para las personas con las cuales yo me reunía. Yo soy la persona que siempre pregunta por qué. Siempre estoy preguntando para qué son las cosas. ¿Cuál es el propósito de algo que vamos a hacer? Un evento o algo así. Entonces, yo estaba en una iglesia, en una reunión y la gente hablaba acerca del reino de Dios. Y Jesús es rey y hay que seguirlo. Y nadie lo hacía. Eso era confuso para mí. Entonces, yo no quería ser parte de eso. Entonces, esa era la mentalidad que yo llevaba a este lugar donde comencé a trabajar, haciendo el trabajo que Dios me había diseñado para hacer, solucionar problemas. Yo tenía más o menos unos 20 años de edad y tenía una meta. Cuando tenga 30 años, voy a tener X cantidad de dinero. No les voy a decir cuánto, pero era mucho. Y voy a ser ascendido ya cuatro veces. Y así que le entregué mi vida a eso. Yo llegaba a las cinco de la mañana. Porque había alguien que llegaba a las cinco y media y yo quería que él se diera cuenta que yo ya estaba ahí cuando él llegara. Y yo me quedaba hasta que él se había ido y cuando la mayoría de todos se habían ido del edificio. Y después yo iba a la casa, cenaba con mi esposa y mis hijos y regresaba a trabajar. Porque yo quería construir mi reino. Porque yo creía que no había ningún otro reino. Y si yo puedo llegar a tener lo que quiero tener para cuando tenga 30 años de edad, entonces la gente me va a admirar. Y voy a tener más dinero que el que he tenido en toda mi vida. Es interesante y es un poco vergonzoso admitirlo ahora, pero quiero contarles un poco acerca de esa imagen que yo tenía en ese entonces en mi mente. Mi mente era tener una posición gerencial. Entonces yo creía que yo iba a tener esta posición y yo iba a entrar caminando el día que fuera nombrado gerente. Y la gente iba a celebrar. Y la gente iba a decir, ah, grandioso, grandioso, eres fantástico. Sí, al final logré eso y a nadie le importó. Lo que recibí fue, yo estaba a cargo de un proyecto y lo que me dieron al llegar a esa posición fue más personas que realmente querían que yo les solucionara sus problemas. Entonces estoy sentado en esta oficina para la cual he trabajado toda mi vida, le he dedicado mucho de mi vida, descuidando a mi esposa y a mis hijos. Y digo, diablos. Eso no es lo que dije, pero eso es lo que digo aquí. Diablos, no fue eso lo que dije, pero pongámoslo de esa manera. Esa no es la solución. Y ahora todas estas personas, yo no los podía detener, me buscaban a mí, estaban buscando liderazgo. Y yo tenía que liderarlos. Y así, voy con mi compañía a Riyadh, Arabia Saudita, en el año 2001. Y teníamos un cliente muy grande que estaba pagando mucho dinero y nadie me estaba pagando a mí para ir a hacer eso. Y durante ese tiempo, cuando estaba allí, con toda la presión, con todo el trabajo, comencé a considerar una relación con Jesucristo. Cuando regresé a los Estados Unidos, después de estar en Arabia Saudita, regresé a la corporación y me convirtí en un líder. Pero algo había cambiado dentro de mí. Yo ya no miraba a mis empleados como personas que iban a hacer lo que yo decía que hicieran para yo obtener lo que yo quería. Tenía la mentalidad de la que Drew estaba hablando. Aunque en ese entonces era muy pequeñita. Tenía la idea de que todas las personas son creadas a imagen de Dios y, por tanto, son valiosos. Y eso me llevó dentro de la corporación por varios años a seguir creciendo y a tener más influencia de liderazgo. Y mientras estaba ahí, comenzamos un ministerio, un ministerio en las prisiones con otros hombres de negocios. Pero esta experiencia de liderazgo para mí, tanto dentro de mi trabajo, dentro de mi casa y en la comunidad, me trajo gozo. Y esta experiencia de liderazgo en mi trabajo, en mi negocio, en mi hogar, me trajo gozo. Porque mi enfoque era diferente, ya no estaba tratando de hacer crecer, de desarrollar el reino, mi reino personal. Estaba tratando de desarrollar, de hacer crecer el reino de Dios, donde Él está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Entonces, salí de ahí, hace más o menos una década, mi iglesia me pidió que dejara la corporación. Y como Drew, vinieron, me pidieron que tomara este papel de apoyo, este rol de apoyo. Para comenzar nuevos ministerios dentro de nuestra ciudad. Y trabajar con líderes como ustedes, alrededor del mundo. Y así, dos cosas antes de ir a los slides, porque he aprendido muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, un par de cosas antes de ver las diapositivas, hay un par de cosas que quiero compartir con ustedes. Uno, no quiero descuidar la oportunidad en un grupo de este tamaño. Si yo estuviera acá, si yo viniera por una semana, por un tiempo. Y si la iglesia fuera parte de su experiencia, ¿el resto de las experiencias, el resto del tiempo importa? Jesús, cuando vino acá, Él dijo que Él era Dios, que Él había también creado una manera que nosotros pudiéramos estar en una buena relación con Dios. Y las cosas ahora cambian. Ya no estamos pidiéndole a Dios o a Jesús que bendiga las cosas que nosotros hacemos, sino le estamos preguntando, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y puede que eso no cambia su negocio o el trabajo de su organización, pero va a cambiar su perspectiva. Y si usted no es un seguidor o seguidora de Jesús, eso podría cambiar su destino eterno. Y si usted quiere hablar un poco más acerca de ese tema en particular, voy a estar acá, hacia el final, a la hora del almuerzo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando hablo con líderes alrededor del mundo es preguntarles, ¿qué es liderazgo? Y enfrentémoslo, el liderazgo es difícil, es bastante duro. El liderazgo no es un sustantivo, es un verbo. Yo podría dejar de liderar hoy. Yo podría tener una posición, todavía puedo ser una posición, pero no seré un líder para los no-profits y para mi equipo de casa. Yo puedo tener una posición, podría continuar teniendo una posición, pero no necesariamente eso me hace un líder para mi gente que está allá. Todos los días yo me despierto, yo me levanto y tengo que liderar. Entonces el liderazgo se entiende de mejor manera a través de la palabra influencia. Por ejemplo, una organización no lucrativa que esté por acá. Digamos que sus clientes primarios son niños. ¿A cuántos niños ayudan? ¿Cuál es su solución? ¿Tiene usted los recursos que necesita para ayudar a los niños? ¿Qué resultados a largo plazo espera usted alcanzar? Si usted es un líder que está trabajando en este tipo de cosas, ese es el tipo de preguntas que se hace constantemente. No es algo que se pregunte una sola vez y lo pone en un pedazo de papel y lo deja allí. Y si usted quiere ayudar a más niños, usted va a tener que expandir su influencia. Y eso es difícil. Hay una historia acerca de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 4. Y es una historia que podemos hablar de ella rápidamente, pero es bastante profunda. Jesús está caminando por el lago, ve un par de pescadores. Y en Mateo 4 dice simplemente que Él está allí, los ve y les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Entonces eran pescadores y dejaron su negocio para caminar con Jesús y aprender de Él por tres años. Y estos son el tipo de hombres cuya influencia ha durado por un par de miles de años y por esa es la razón que nosotros estamos acá hablando de estos temas hoy. Ah, si nosotros pudiéramos tener un poquito de ese tipo de influencia. Donde la generación que sigue después de que usted y yo ya no estamos. Que su organización pueda ver de regreso hacia su liderazgo. Como algo que fue clave para la misión. Entonces, ¿qué tipo de líder fue Jesús? Para decirle a un par de personas, hey, deje su negocio. Véngase, conmigo. Y mientras les está enseñando, les continúa diciendo, miren, me voy a morir. Y en medio de todo, con peleas y todo entre ellos. Y ninguno de ellos se hizo acaudalado. Sí, muy rico. Y todo eso tiene que ver con la pregunta de quién es un líder, quién era Jesús. Y no vamos a ver esta gráfica en detalle el día de hoy, pero hay un curso que usted puede tomar para saber quién es usted, qué es un líder y cómo puede hacer usted crecer su influencia. Y ese es el programa de residencia que el ingeniero Eduardo Prado va a, está ofreciendo y va a hablar de él en un momento. Sin embargo, quiero que vea, antes de pasar por esto, quiero que vea el centro de la gráfica. Drew nos mencionó hace unos minutos que tenemos que entender cómo somos diseñados, cómo hemos sido diseñados. Pedirme a mí que trabaje en una fábrica sería algo malo para mí y para la fábrica. Esas tareas muy repetitivas no son algo mío, no son mi cosa. Pero liderar con ideas, estar sentados a una mesa y discutir, argumentar dónde vamos a gastar dinero y por qué, ahí estoy yo, ese es mi campo. Trabajar con niños, no tanto. Trabajar con adultos, es así. Y eso lo aprendí de manera difícil, a propósito. Trabajé con cinco niños. Están siempre en mi casa. La idea es, ¿a qué nos estás llamando? Y sin el Espíritu de Dios, sin tener el Espíritu de Dios, usted no sabe a qué ha sido llamado. Entonces, como gente de Dios, como seguidores de Cristo, una gran pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué problema me estás llamando a resolver? Eso tiene que ver con llamando y también, ¿dónde están sus pasiones? ¿Qué le estremece a usted? Si usted está actualmente en un negocio, en una organización y eso no le emociona, Si usted está haciendo artefactos Y usted no está leyendo los libros que hablan de cómo fabricar esos artefactos Si usted no está buscando en internet a ver qué están haciendo los competidores Usted mejor que lo despidan Yo no los puedo despedir, pero Debería buscar algo más que hacer, porque ahí no está su corazón Lo que el mundo necesita es seguidores de Jesús Que estén buscando expandir su reino Y tomar aquello que se perdió en la caída Y que amen hacer eso Que tengan gozo Entonces, si usted está acá y no siente eso, haga algo más, haga algo diferente Aquí hay buenas personas, hable con ellos, tal vez alguien le da un buen consejo Dejemos eso En el curso de liderazgo de nuevo Podemos hablar acerca de carácter y habilidades Y lo que usted sabe, pero el centro es quién fue usted diseñado a ser en Cristo Entonces, hablamos acerca del reino de Dios versus mi propio reino Y les di algunos ejemplos de mi vida Y quisiera seguir en esa línea Al mencionarles estas tres cosas que los líderes hacen Lo primero que todo líder debe hacer es construir un equipo Si usted no tiene un equipo, entonces ¿quién le está siguiendo? Entonces, ustedes no son mi equipo, entonces yo no soy su líder Soy solamente un maestro Estoy buscando compartir algo de conocimiento que ha aprendido acerca de A través de los errores y del conocimiento de otros Para que usted pueda saber cómo utilizar esa información dentro de su organización o compañía Pero lo que yo estoy haciendo acá no es liderar ¿Me entiende eso? Si usted quiere encontrar un líder, mire atrás de ellos Tienen gente siguiéndoles El mundo está desesperado por buenos líderes No porque usted tenga una posición O porque los empleados de manera compulsiva hacen lo que usted dice Al menos la mayor parte del tiempo ¿Me entiende? ¿No? ¿No? Sí Líderes Necesitamos pasión Entonces lo primero que hay que hacer es construir un equipo, algo que sea continuo Y ese equipo debe ejecutar Para resultados Y al hablar de resultados, quiero decir, usted tiene que saber qué busca ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su negocio? ¿De qué trata? ¿Cómo sabe usted si gana, si está ganando? ¿Vale? Eso es a ti como líder, determina eso y usted debe comunicarlo Finalmente Un líder Un líder deja un legado Deja la organización de mejor manera que como la encontró Y no veo que se haga mucho eso Excepto Jesús Tal vez sí Y tal vez es un tema que debamos hablar más en profundidad Porque cuando empezamos a hablar acerca del legado Empezamos a hablar acerca de construir y de trabajar a largo plazo El legado requiere los otros dos ¿Sí? Entonces vayamos un poco más a lo profundo en eso En la construcción de equipos Debemos comunicar visión La visión le ayuda a alguien a entender hacia dónde usted va Comienza a comunicar cómo usted va a llegar allá Cuando Jesús llega con los pescadores y les dice Síganme Ellos ya de hecho habían estado alrededor de Jesús por un tiempo Él había dado algunas enseñanzas Por lo menos tenían una noción acerca de quién era Él y si podían confiar en Él o no Y veo muchas personas tomando notas Y esto es fundamental Acerca de la construcción de equipos Quiero que ustedes respondan esta pregunta Su gente ¿Confían ellos en usted? ¿Les siguen de manera voluntaria? ¿Confían los miembros de su equipo los unos en los otros? Si usted no tiene eso Si usted no tiene eso No tiene nada Esto no quiere decir que ellos no tengan argumentos los unos con los otros Discusiones Que no se enojen los unos con los otros Pero confío yo en el corazón de Daniel Por ejemplo si él toma una decisión y yo soy parte de su equipo Yo digo bueno es que él no comunicó eso muy bien Pero yo confío en él Entonces voy a asegurarme de lo que él De que lo que él pide se logre ¿Confía su gente en usted? Si usted está construyendo su propio reino Déjeme decirles La respuesta a esa pregunta es no Puede que ellos estén allí a la par suya Esperando recibir algo Para poder ellos desarrollar sus propios reinos Pero ellos no confían en usted ¿Si? ¿Trabaja aquí alguien para alguien en quien no confía? ¿No? ¿No? Man, me voy a vivir a Guatemala Me voy a venir a vivir a Guatemala Aquí todos ya santificados Para algunos de ustedes acá Puede que su gente se esté reuniendo entre ellos Antes de reunirse con usted Algunos de ustedes puede que se estén reuniendo con otras personas Antes de reunirme con sus jefes Lo que quiero que todos consideremos Es que no tenemos que ser ese tipo de personas Usted decide ahora que usted puede ser una persona de acuerdo al corazón de Dios Todo lo que usted tiene Le pertenece a Dios Y que usted va a ser considerado una persona responsable Usted va a ser como un mayordomo Alguien que rinde cuentas por cómo utiliza algo Y esto va a comenzar a cambiar su liderazgo Y definitivamente va a desarrollar confianza con aquellos que trabajan junto con usted ¿Sí? Número dos Usted tiene que encontrar a la gente adecuada Y es muy importante para la salud de su equipo Que usted tenga la gente adecuada Déjeme contarlo cómo yo lo hago Contarle cómo yo lo hago en mi equipo Pero esto es un diseño propio Cuando alguien pasa ya por los procesos iniciales de entrevista Con mi gente Después yo me reúno con ellos Ellos, los otros miembros del equipo Deciden primero Si, no, sería bueno para el equipo No sería bueno Y después yo tengo una conversación corta con este empleado Empleada en potencia Y yo les digo que yo Les digo que yo no voy a llevar cuenta De cuántos días de vacaciones se toman Yo no voy a llevar un registro de eso No me importa realmente a qué hora llegan A qué hora se van Pero sí quiero que amen lo que hacemos Porque yo les voy a dar la oportunidad De que ellos Se apropien de lo que hacen Y espero a sí mismos resultados Y yo voy a hacer todo lo posible Para equiparlos Para que ellos sean buenos en eso Y esto que yo digo Hace que el Departamento de Recursos Humanos Se vuelva loco No les gusta que yo diga eso Pero no pueden hacer nada al respecto Lo que estoy tratando De encontrar es Alguien que tenga tanta pasión Por lo que hacemos como nosotros Porque un fin de semana Cuando están almorzando En su propio tiempo Si de repente ven a alguien Que sería bueno Para uno de nuestros proyectos Entonces van a estar Entonces van a estar Van a decir Bueno, ahorita no estoy trabajando Entonces no van a Tener esa conversación Entonces siempre están trabajando Eso no quiere decir Que sea algo agobiante Quiere decir realmente Que no hay una diferencia Entre quienes son Y lo que hacen en su trabajo ¿Me entiende? Esto es bastante bueno Porque no me tengo que preocupar De ciertas cosas Si, por ejemplo Con mi personalidad Si usted no está haciendo Su trabajo Yo simplemente lo despido Dios te creó Para hacer algo diferente Pero no esto Tienes que irte Que Dios te bendiga Esto es difícil Pero es beneficioso Porque déjeme decirle Lo que el resto del equipo Siente Si usted deja Que alguien que arrastra Al equipo se quede Afecta a todas Sus mejores personas Nosotros tenemos un dicho Decimos que somos lentos Para contratar Y somos rápidos Para despedir Eso suena cruel Les prometo que no somos crueles Suena cruel Es cruel Es cruel Para sus mejores personas Que están en la misión Junto con usted Dejar que esa persona Se gira Y también creo que No es bueno Para con la junta directiva Para con sus gerentes Para todas las personas Ante las cuales Usted rinde cuentas Entonces aunque puede ser difícil Hágalo ¿Sí? Ok Porque Aquí es la cosa Porque el público Es el líder ¿Quién más lo va a hacer? ¿Sus pares? ¿Sí? ¿Sus pares? No El liderazgo es difícil Pero usted debe decidir Usted debe decidir Es por eso esta gráfica Es tan importante Porque Como líder Prendas O deberías Prendas Tu tiempo Haciendo tres cosas Porque Por eso esta gráfica Es importante Como líder Usted debería pasar Su tiempo Haciendo tres cosas Usted debe pensar Pensar en su negocio Pensar en su gente Pensar acerca del enemigo No necesariamente estoy hablando De su competencia ¿No quiere usted ser feliz? Construir algo bueno En su trabajo Hay que pensar Usted tiene que decidir Usted Tiene que decidir Y Debe también comunicar Usted tiene que determinar Tiene que decidir Cómo usted va a pasar Su tiempo Haciendo estas tres cosas Usted no tiene que ir A hacer el trabajo Usted tiene que trabajar Con su equipo Y su equipo Es el que hace el trabajo La visión ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y usted tiene que pasar Mucho tiempo Tratando de determinar Cómo va a tener A la gente adecuada Y determinar Y determinar Cuáles son los diseños De su gente Y moverlos En las posiciones adecuadas No me gustan No me gustan las posiciones Las descripciones De puestos Muy detalladas Donde hay unas dos Tres páginas Y ahí está el detalle De todo lo que la gente hace ¿Vale? 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 ¿Vale?